Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Esperando estén bien o muy bien. Mil gracias realmente por ponerle play a uno más de mis videos. Mil gracias, triplemente agradecido con todas y todos ustedes por seguirme, sabiendo que aquí en mi canal lo único que manejo es tratar de manejar una información siempre muy honesta, siempre la mejor revisada, siempre tratando de realmente revisar dos o hasta cuatro medios que yo sé que están dándome una información realmente seria, porque para tener un canal y venir a decir mentiras o engaños de cualquier índole, pues francamente no. Yo, como supimos, no sé si han visto la nota, amigos y amigas, o si se enteraron más bien, dicho, de la cuestión de que sale Osorio Chong, este que fungió como secretario de gobierno en el gobierno de Peña Nieto, alguien que también no vimos que hiciera una labor para nada loable, o sea que valiera la pena, y actuando como lo que no les cuesta nada de trabajo haciéndose los güeyes en tantas cosas, hay que decirlo así, y hay muchas cosas que se les pueden reiterar porque son hechos de sus muy malos gobiernos, del hecho que el pueblo nos tratan como si fuéramos gente realmente tonta, como si no valiéramos nada, lo único que valen es ellos y sus tratos en lo oscuro, y la manera que han maltratado el progreso, el bienestar de nuestro país, tratando a conveniencia la constitución política, violando lo que les conviene, y luego se ponen a decir, a sacar artículos cuando les conviene. Y esto no puede ser así, esto es que están funcionando, hicieron funcionar las cosas de una manera muy informal, y quiere ahora Osorio Chong salir a ponerse la capa de Superman a decir que ellos pretenden que el salario mínimo suba hasta 268 pesos, y lo cual no estaría nada mal, pero ya es muy tarde para ellos, cualquiera del PRI, cualquiera del PAN, y yo creo que esto lo tenemos muy claro, para que salgan con cualquier patada de ahogado, después de 80 años, 96 años más bien, 96, y si me voy más para atrás porque desde entonces comenzaron sus muy malos gobiernos, desde 1900, desde el año 1900, entonces que no quieran ahorita venir a tapar con una curita el grave daño que le han hecho a nuestro país en muchas materias, en muchas cosas, con la inseguridad, con las devaluaciones, inflaciones, la pérdida de nuestro poder adquisitivo, los gasolinazos, nos cobran carreteras, estacionamientos, segundo piso, nos cobran el hecho de ir a baños, inclusive, tanta gente abusiva que vemos, ciudadanos y ciudadanas, que se han infectado también de los muy malos ejemplos de estos muy malos gobiernos, me acabo de enterar antier que llega una tipa y un tipo y empiezan a golpear, yo vi el video, una disculpa amigos y amigas, aquí es cuando me da más coraje el hecho de no tener una computadora para traer estos videos y que los puedan ver, pero créanmelo, un tipo y una tipa, más o menos de 28, 32, 33 años, y el tipo comienza a golpear de una manera terrible a este pobre muchacho que está vendiendo helados en la calle, que está tratando de ver un medio de subsistencia, por supuesto que toda la historia completa no se sabe, no se sabe si el muchacho de los helados, porque así nos encontramos gente muy agresiva, o gente que se les dice una cosa y nada más no hacen caso, entonces la historia no es completa, pero lo que sí se vio es el hecho de que llegó este tipo a golpearlo, y la tipa con un bat, ella no utilizó el bat, pero sí le puso una golpiza muy severa, y como vuelvo a repetir, no hay situación que nos haga llegar hasta esos límites de violencia, de brutalidad, o de prepotencia, francamente no se vale, así como no se vale que el PRI crea que seguimos siendo güeyes, y que ellos se han hecho y deshecho a su antojo, y ahora salen, apenas salen a decir, no, si el salario mínimo lo queremos subir a 268 pesos, por favor, o sea, sí, es lo que ameritamos tantas mexicanas y tantos mexicanos, así como las oportunidades de empleo, que sea para cualquier edad, no nada más hasta 35 años, de esto no se nos ha dicho nada, ya se abrió el plan de suscripción para los jóvenes de 18 a 29 años, por parte de la Cuarta Transformación, para que se inscriban a este programa, los que quieran ser aprendices en el trabajo y ganar 3,600 pesos mensuales, o los que quieran meterse a estudiar, los aprendices van a estar recibiendo 3,600 pesos mensuales, y los estudiantes van a estar recibiendo 2,400 pesos mensuales, para apoyar lo que es la cuestión de transporte, por lo menos también tener algo de comida, y esto es algo que ni el PRI ni el PAN hicieron nunca, jamás, entonces aquí son cosas que tenemos siempre que tener en cuenta, si volvemos a hablar de todas las personas del PRI y el PAN, de los miles de millones de dólares que han desaparecido en tantos sexenios, incluyendo el actual, porque el sexenio de Peña Nieto sigue, no termina hasta el 30 de noviembre, entonces, ¿cómo es posible que este, que esto tampoco sería muy injusto echárselo, así como es pensar que hay personas en México que piensan que este país va a vivir sin recaudación de impuestos, que eso es algo muy importante, o personas que van a pensar que, como reciben, digamos, este, el beneficio del programa Próspera, que entonces a eso nada más, eso es lo único que reciben, y nada más se dedican a echar la flojera, o sea, hay que mencionarlo, porque no se trata de que llega la cuarta transformación a consentir a flojos o a flojas, los mexicanos y las mexicanas tenemos que pensar siempre que tenemos que ser productivos, pagar nuestros impuestos, por supuesto que lo que esperamos es que se baje el grave número de impuestos que tenemos que pagar, porque es una situación de injusticia muy grave, pero que dejemos totalmente de pagar impuestos, ahí sí no, hay que pagarlos porque es de ahí, también se enriquece un país, el Producto Interno Bruto, con eso se pueden hacer tantas obras, y con eso se pueden lograr tantas cosas, pero si llego, o sea, siendo un gobierno, desde la cuarta transformación, llegando a ser un gobierno correcto, honesto, y que maneje las cosas de manera justa, esa va a ser una muy gran diferencia, así como les apunté en el título de la nota de más amigos y amigas, con una hora de retraso hoy, 24 de septiembre del 2018, a casi las 10 de la mañana, arribaron a la Ciudad de México, 7 mil paquetes electorales, de los 26 distritos electorales de Puebla, para que los votos, para la elección de gobernador, sean recontados, como sabemos, ahí la que se quiere quedar, es la esposa de Moreno Valle, y como sabemos, Moreno Valle ha manejado, un cinturón muy grave, de corrupción, de robo de gasolina, en los ductos, de robo de gas LP, ha sido una, es un gobierno realmente grave, de acuerdo con reportes, de medios locales, el convoy, conformado por 20 vehículos, entre trailers y unidades militares, que transportaba la papelería electoral, se demoró, debido a que uno de los transportes, sufrió una avería, los 7 mil 174 paquetes electorales, corresponden a 26 distritos electorales, que suman, 3 millones 705 mil votos, para lo cual, se dispondrá un espacio, que pertenece, al tribunal electoral, de mil 800 metros cuadrados, donde se colocaron, 60 mesas, para poder, hacer este reconteo, para el, reconteo, habrá apoyo, del personal, del tribunal electoral, y estarán presentes, cada uno, de los partidos políticos, la responsabilidad, estará a cargo, de los 6 magistrados, que entregan, las salas regionales, de Toluca, Estado de México, y, de la Ciudad de México, entonces, ojalá, que aquí se detecte, y se pueda, sin ningún problema, ver con claridad, quién, es el gobernador, que como sabemos, Barbosa, que fue, por parte del, del partido Morena, gobernadora Puebla, y por lo que se supo, desde entonces, desde el primero de julio, él había tenido, la mayoría, que como hay que repetirlo, un voto más, ya con eso, es mayoría, esa es la verdadera, la democracia, aquí no hay, y no dice la ley, del tribunal, electoral, que, el partido, que esté, actualmente gobernando, entonces, tendrá la gracia, de que si no se le gana, por tanto porcentaje, entonces, mantiene la gobernatura, ¿no? Eso es así, de sencillo, aunque se oiga tan tonto, entonces, así es la cosa, la situación, es de que, aquí esta señora, esposa de Moreno Valle, Marta Erika Alonso, lo más importante, es dar certeza, de los resultados, ya hubo, esta situación, muy deficiente, porque se llevaron, tantos paquetes, electorales, a lugares, donde no son oficios, donde no se tienen, que recibir, tratando, de obscurecer, una, votación, no sé, se tuvieron, que haber llevado, directamente, a las bodegas, que tenía, destinadas, el, el INE, el Instituto Nacional Electoral, y se encontraron, porque hubo videos, de que, llegaron a lugares, que no eran lugares, oficiales, para resguardar, ahí las boletas, entonces, ya desde ahí, se ve claramente, un problema grave, es otro problema, de corrupción, es otro problema, que denota, prepotencia, es otra cuestión, que denota, una falta, de respeto, muy grave, a la decisión, del pueblo, y en este caso, de Puebla, entonces, así es, o sea, hubo diversas, inconsistencias, que se denunciaron, además, inmediatamente, en los comicios, y, eh, se precisó, que formarán, grupos de trabajo, y se realizará, el recuento, de los paquetes, que corresponderán, a un mismo distrito electoral, en el orden progresivo, los cuales se dividirán, de manera equitativa, para, por cada punto, de recuento, y que será encabezado, por el secretariado, designado, además, les añado, esta noche, amigos y amigas, señoras y señores, mil gracias, nuevamente, por llegar hasta este punto, en el video, mil, eh, mil gracias, este, entiendan, mi canal, es para traerles, notas relevantes, no de, pleitos de vecindad, porque, para mí, lo más importante, es hacer un canal, que ustedes, entiendan, que se acerquen, con confianza a él, para, saber, que siempre, les voy a dar, una información, honesta, sincera, de la mejor manera, informada, y, necesitamos, convertirnos, en un pueblo, que no olvide, un pueblo, que siempre, tenga memoria, de tantos hechos, que como los vuelvo a invitar, vean cada uno, de mis videos, porque ahí, se van a encontrar, cosas muy importantes, que hay que recordar, de lo que, eh, se comprometió, Andrés Manuel López Obrador, en la campaña, así como, tantas cosas, que nos ha, que nos ha hecho, y con tanto daño, y con tanto dolor, los gobiernos, prianistas, que realmente, qué bueno, que ya están, en una minoría, y tanto ellos, así como los medios, que ellos les pagan, que son los chayoteros, que entiendan, que lo que más, tienen que respetar, es la decisión, histórica, de nosotros, del pueblo, el primero de julio, y que realmente, por ende, entendemos, que eso es lo que queremos, y lo que tanto, necesita el país, también, eso lo necesitan, respetar, que estén muy bien, amigos y amigas, mil gracias, por sus likes, suscripciones, y comentarios, por aquí, nos seguiremos viendo, trayéndoles notas, relevantes, que estén muy bien, saludo fraterno, y hasta la próxima.